El Partido de la Ciudadanía Pedro Jiménez León, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de Comercias Señor Pedro Jiménez León, ¿qué opina de ayer del resolutivo que sacó la Suprema Corte sobre los partidos chicos? Bueno, en primer lugar es importante precisar que nosotros estamos muy contentos con ese resolutivo porque nosotros fuimos los que pedimos eso Le quiero decir a usted que nosotros le pedimos a la Suprema Corte de Justicia cuatro cosas La primera es que se permitiera el registro de candidaturas ciudadanas La segunda es que se restituyera la figura de la coalición porque vulnera un principio el de la libertad de asociación que señala la propia Constitución General de la República El tercero que nosotros pedimos es que desapareciera esa cláusula llamada de la vida eterna porque esa cláusula, Convergencia no la pidió, Convergencia votó en contra en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y el PRI, el PAN y el PRD fueron los que la aprobaron y nosotros pedimos que esa cláusula desapareciera porque es inconstitucional y porque es inconstitucional porque el voto es secreto, directo y universal y por lo tanto si es directo es personal y no es transferible nosotros por eso planteamos ir solos porque me parece que eso que un partido le regale a otro los puntos que el ciudadano por su libre y espontánea voluntad le dio es anticonstitucional y por esa razón nosotros pedimos que esa cláusula desapareciera y nosotros estamos muy contentos porque ahora se va a ver de que está hecho cada partido nosotros no tenemos ningún problema por nuestro registro nosotros vamos por la etapa de la consolidación del partido Otra pregunta, sobre el licenciado Nabor Ochoa ha decidido participar con Convergencia en caso de que los dejara colgados de la brocha ¿cómo procedieron ustedes ante esta persona? Bueno, en primer lugar, él no ha decidido participar por Convergencia no sé si usted tenga alguna información que yo desconozco pero yo acabo de platicar con él hace una hora y lo que nosotros hicimos fue, como políticos profesionales es revisar los escenarios que existen en el Estado y asumimos el compromiso de seguir platicando para ver cómo van evolucionando los escenarios Si él tomara la determinación de participar por Convergencia a nosotros nos daría muchísimo gusto y obviamente tendría que ser la dirigencia estatal quien llevara a la Comisión Política Nacional la propuesta pero nosotros creemos que él, como todas las personalidades que quieren un cambio efectivo en Colima pues tienen derecho a participar y a ser escuchados por las fuerzas políticas y nosotros tenemos tres escenarios para la participación el primer escenario es participar con candidato propio a gobernador el segundo escenario es llevar a un candidato de la coalición y el tercer escenario es orientar nuestros esfuerzos a las presidencias municipales y a las cámaras de diputados pero esa es una decisión que habrá de tomar el Consejo Estatal y que nosotros habremos de respaldar en su momento Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!